¿Ya? Vente, vente ¿Tú todo? Sí, suelta Ya está ¿De 5? Ya, estoy en azar ¿Cuánto? ¿De hecho? ¿De 5? ¿De 2? ¿De 10? ¿De 1 de 5? ¿De 10? ¿De 10? De 10, ¿no? De 10, ¿no? Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo ¿Por qué? ¿Se acaba? ¿Se acaba? ¿Otra de 5? 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 ¿Cómo está tu maletín? ¿Quién es la misma? ¿Tu bolsa? No vayas ¿Otra de 5? ¿Otra de 5? ¿Por la de 5? ¿Otra 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 de 5 otra de 5? ¿Otra de 5? Otra de cinco, cinco ahí. Ya no hay más de cinco. Ya de dos y medio, dos y medio. La de veinte. Dos y medio porque está ahí. De diez allá. Otra de dos. Dos y medio. Dos y medio. Dos y medio. Hay tres de dos. Ya gané. Ahora se ha cuidado. Pero ya gané. ¿Para qué romperlo? Tienes que romperlo. Tienes que romperlo, tío. No, rompe. No, rompe. Otra más, otra. Otra. No, no saco porque si no va a fallar. Rápido, pensé. Ya se emocionó, oye. Ya, ya, ya. Tienes que romperlo. Tienes que romperlo. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uy, después de sí. Yo lo hice. Yo todas estas, a mí. Todas estas. Todas estas. Yo la traigo. La de la comisión. Todas ellas. Mira, coge medio. Yo me llevo la otra. Hay que llevar. Hay cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. ¿Qué rojas? Abre la gente. Abre. Abre. Apártase un poco De 2 y medio 3 de 2 4 de 2 4 de 2 4 de 2 4 de 2 ¿De 5 y medio? ¿De 5 y medio? 4 de 1 y medio 4 de 1 y medio Un último de medio kilo ¿Kilomedes? ¿Aquí hay otro más? 1095 1095 ¿Kil AirPods 2 2 de 1 y medio kilo? ¿废 Institute of Technology 100 KB Kiro 25 Kiro 25 S Kiro 25 S Kiro 25 S Kiro 25 S Kiro 25 Kiro 25 S Kiro 25 S Kiro 25 Kiro 25 Kiro 25 Kiro 25 Kiro 25